¿Qué onda mi gente? Yo soy Rodrigo y hoy te enseñaré a cómo esquivar a los Nextbots del juego de Bade, para que de esta manera nunca más vuelvas a perder tus partidas. Este video será muy útil e interesante, por lo que te invito a compartirlo con tus amigos, y también, ¿por qué no?, suscribirte al canal y dejar tu like, para llegar a la meta de 7000 likes. Ahora sí, ¡comencemos! Si ya jugaste Bade, conoces a los Nextbots, los cuales son estas imágenes con sonido que nos persiguen en todas las partidas, y sabes que no hay ninguna forma de eliminarlos o acabar con ellos. Pero hoy te enseñaré un par de trucos que te servirán demasiado para esquivarlos y ganar la partida con facilidad. Para saber cómo esquivarlos, primero tenemos que conocer su funcionamiento. Estas imágenes siempre buscarán a la persona más cercana a ellos, hablando de cuánto tienen que recorrer para llegar hacia esa persona. Y si por alguna razón no detecta a nadie, empezará a moverse lento o quedarse quieto, y es allí donde tienen la posibilidad de teletransportarse. Normalmente solo lo hacen cuando no tienen ningún tipo de método para alcanzar a un jugador o lo mencionado anteriormente. Así que si los ves quietos, preocúpate. Otra cosa, los bots comunes son un 2% más lento que un jugador promedio, pero pueden ir cada vez más rápido si es que hacen strafe, mecánica que hace que moviéndote de izquierda a derecha vayas más rápido. Nosotros como jugadores también podemos hacer strafe, pero la diferencia aquí es que nosotros tenemos un control mucho más preciso, mientras que los bots es como que se deslizan demasiado, por lo que si aprovechamos esto, podemos hacer que giren mal y ralentizarlos. Es por eso que podemos hacer técnicas como esta para esquivar a los bots muy fácilmente, ya que su strafe es como si estuviesen patinando. Esto solo lo recomiendo hacer en mapas con lugares amplios, ya que en un mapa más estrecho y cerrado puede complicarse un poco. Lo que sí se complicaría a la hora de esquivarlos es cuando están en el aire, ya que aquí tienen un control total de sus movimientos. Es como que si desarrollan al 100% la habilidad de volar, por lo que es mejor alejarlos de zonas con rampas. Normalmente esto pasa mucho en Icebreaker en la punta del crucero, por lo que es preferible alejarse de esa zona. Mucho mejor sería venir a este depósito de cajas. Y ahora sí, otra cosa muy importante que tenemos que saber, es que dentro de estas imágenes tenemos un pequeño amiguito rojo con un cilindro de color amarillo, el cual sirve para saber hacia dónde está mirando. Seguramente lo llegaron a ver, y es que suele suceder cuando alguna característica del bot no carga, como vendría siendo la imagen que los representa. Antes de que saquen conclusiones, esta no es la hitbox del bot, ni tampoco la razón de por qué morimos. El verdadero motivo es que su mecanismo de ataque es a través de disparos. Sí, me oyeron bien. Este cilindro amarillo es como una especie de cañón, el cual nos dispara si es que estamos a 3 studs o menos de distancia de él. Obviamente es un poco imposible calcular 3 studs, ya que nos estamos moviendo constantemente, es calcular visualmente 5 pasos o más de distancia del bot, para saber si nos puede atacar o no. Así que bien, una vez ya aprendido cómo atacan y cómo se mueven los bots, vamos a ver las mejores formas de evitarlos. Bueno gente, la primera manera de poder esquivar a los bots, es la que les estuve enseñando en el video, donde básicamente en un mapa amplio, o al menos en un terreno así de grande, vamos a poder esquivar el bot haciendo esto, básicamente dando vueltas alrededor de él. Lo que tienen que cuidar aquí es que no se choque con nada, porque aquí por ejemplo se puede chocar con un cactus, y haciendo eso le va a reiniciar el ciclo del giro, y va a hacer que venga directamente a atacarme. Y literalmente pueden estar así toda la partida, y no les va a pasar absolutamente nada. Incluso lo que podemos llegar a hacer es usar cualquier emote, como por ejemplo el bolt march, y aquí literalmente no me va a atrapar. Pero bueno, ahí se... Bueno. Bueno, eso no salió como esperaba. Eso era a lo que me refería. No se tiene que chocar con nada. Pero a lo que voy es que es una técnica bastante fácil. Simplemente es como si ambos estuviesen persiguiendo entre sí. Yo lo estoy siguiendo a él, y él me está siguiendo a mí, pero estamos en direcciones contrarias, por lo que genera este circuito infinito. Y como les iba diciendo, es una técnica muy fácil de aprender, por lo que también pueden aprender a utilizar los emotes para controlarlos de esta manera, y que bueno, quede bastante cool. Obviamente no es necesario y es más peligroso, pero bueno, sé que a más de uno de ustedes les gusta presumir en las partidas. Así que bueno, es una buena técnica. Y aprovechando que estoy en Desert Bus, otra técnica muy buena, es activar las misiones de mapas. Primero que nada voy a desactivar el bot, y voy a llamar al autobús. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer, es mantener el bot en la carretera. Así que lo voy a activar, y voy a correr recto hacia allí. Y como pueden ver, ahí está el autobús, y simplemente voy a dar un poquito la vuelta por aquí, y... Bueno, así no era. A ver, eso no cuenta. No me dejaron terminar de explicar. Así que volvemos a llamar al autobús. Y ahora sí, lo que simplemente tenemos que hacer, es mantenerlo recto en esta carretera. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, simplemente venimos por el costadito, y luego corremos directamente por el callejón. Y hacemos esto repetidas veces hasta que aparezca. Así que simplemente pasamos por aquí, y opa. Y seguimos recto por aquí. Y es así, simplemente tenemos que correr de esta manera, hasta que aparezca el autobús. Nunca me puse a ver cuánto tiempo tarda. Creo que tarda por ahí de 30 segundos, o un poco más. Incluso hasta un minuto, pero bueno, ya lo estoy escuchando. Así que... Pasamos por aquí... Y... ¡Adiós! ¡Y pum! El autobús se acaba de llevar a Freddy, y lo que hace eso, es que lo buguea. Literalmente no activé ningún comando de la consola, y se quedó congeladito aquí. Por alguna razón, cuando atropellan a los bots, estos como que desaparecen, y se congelan permanentemente. Así que es una forma muy efectiva, de acabar con los bots en la partida. Y como pueden ver, le estoy dando a activar, y no se mueve. Literalmente se quedó congelado aquí, para siempre. Siguiendo con las misiones de mapas, tenemos también la zona segura, que se activa con una palanca. Palanca la cual se encuentra escondida en el mapa. Y la mejor forma de encontrarlo, es utilizando una brújula, la cual se compra en el menú del juego. Lo único que tenemos que hacer, es apretar el 1, y luego aquí, intentar que la flecha roja, se encuentre en el norte. Una vez hecho eso, simplemente tienen que seguir la flecha, hasta donde los lleve. Aquí por ejemplo, me llevó a la zona segura, pero nosotros estamos buscando la palanca. Así que seguramente, sea la zona subterránea del mapa. Así que pasamos por aquí, y como pueden ver, aquí acabo de encontrar la palanca. Interactuamos con ella, y ahora simplemente, tenemos que ir a la zona segura. La zona segura, siempre va a estar en una zona fija, dentro del mapa. No es como que un día va a estar aquí, otro día aquí, y otro día allá. Siempre va a estar en el mismo lugar, porque es la estructura del mapa. Lo único que va a cambiar de lugar, es la palanca, la cual debemos de activar. Así que bien, pasamos por aquí, y como pueden ver, esta es la zona segura. Aquí simplemente, con la palanca, lo cerramos, y ahora vamos a esperar, a que venga un bot. Y como pueden ver, el bot intenta entrar, pero obviamente no puede, porque tenemos la puerta cerrada, y una vez que se abre, tenemos que salir por el otro lado, y es una forma bastante buena, de hacerles perder tiempo a los bots. Ya que esperan demasiado, a que abra la puerta, pierden la velocidad, y nosotros obviamente, ya estamos preparados para correr. Y aquí simplemente, volvemos a entrar, y hacemos lo mismo. Ahí se va a volver a abrir la puerta, y yo me retiro. Y es un bucle, el cual podemos repetir, infinitas veces. Y ya para finalizar, con las misiones de mapas, nos encontramos, en el mapa de ruinas áridas. Y aquí tendremos que buscar, la llave secreta. Así que nos equipamos, nuestra brújula, y ahora sí, simplemente vamos a buscarla, y como pueden ver, se encuentra por aquí. La tomamos, y ya luego, simplemente tendremos que correr, hacia la puerta oculta. La cual es esta, que tenemos por aquí, enfrente. Recuerden que solamente, la podemos abrir, utilizando la llave. Así que bien, simplemente la abrimos, y por aquí tendremos, un cubo, con un fuego, de color morado. Primero que nada, voy a activar el bot, y mientras viene, voy a activar, este fueguito, que tenemos por aquí. Lo que hace, este fueguito, es que todo se ponga, de color morado, y lo que hace también, es que congela, a los bots. Como pueden ver aquí, lo tenemos congeladito, por un par de segundos, y una vez que se ponga, de color normal, o sea, una vez que el fuego, se vuelva a poner, de color rojo, el bot se vuelve a activar. Pero en ese periodo, que se encuentra, de color morado, los bots, se encuentran, totalmente paralizados. Y esto nos puede ayudar, en ocasiones, en las cuales, hayan demasiados bots, y a la vez, hayan demasiadas personas, tumbadas. Y eso nos dará tiempo, para poder revivir a todos, y poder buscar, una zona más segura. Otro truco, que podemos aplicar, es utilizar, la vegetación del mapa. Como podrían ser, árboles y plantas. Aquí por ejemplo, en Elysium Tower, tenemos estos árboles, que yo me puedo subir en ellos, ya que las hojas, no tienen como tal, colisiones. Sino que es el tronco, lo que tiene la colisión. Y bueno, como pueden ver aquí, el bot, no me puede matar. O sea, si me detecta, porque soy el único jugador, dentro del servidor, pero como tal, no sabe cómo pasar. Lo cual funciona, bastante bien. Pero bueno, obviamente, si estás solo, dentro del servidor, tarde o temprano, te va a matar. La idea, es hacerlo, en un servidor público. Y yo ahora, estoy solo, en un servidor privado. Y como soy el único, obviamente, solo a mí, me puede matar. Y soy el único, en su rango de alcance. Bueno, como ya les enseñé, los bots no te matan porque te tocan, sino que te matan porque te disparan. Y este disparo se efectúa cuando estamos a tres pies de distancia. Pero, hay ocasiones en la que esto no sucede. Ya que esto también puede depender de nuestro lag. Ya sea por nuestra conexión de internet, o por qué tan lejos estemos del servidor en el cual estemos jugando. O sea, por ejemplo, yo soy de Argentina, y tristemente Roblox no agregó servidores para gente de Sudamérica. Por lo que si yo voy a ajustes, y voy a la parte de performance, como pueden ver, arriba a la derecha, tengo un ping de 180. Que creo que es lo más bajo que puedo conseguir yo. Y yo teniendo este ping, aunque esté a tres pies de distancia justitos del bot, puede llegar a pasar que igual forma me mate. Porque todo depende de cómo procese la información el servidor. Y aunque yo vea al bot muy lejos, el servidor no lo ve así. Entonces me registra que el bot sí me mató. Todo por culpa de mi ping. Puede también llegar a pasar que estemos lejos del servidor. Pero también tenemos que tener un internet decente. Hay que buscar como ese equilibrio, por decirlo de alguna manera. Así que sí, tengan muy en cuenta eso, su conexión a internet. Y bueno, suponiendo que tienen buen internet, y también una buena conexión con el servidor, pueden hacer cosas como estas. En las cuales el bot esté cerca suyo, y ustedes hacen pum. O sea, básicamente girar rápido la cámara hacia otra dirección para poder evadirlo. Pum. Me sigue recto, yo voy para ahí, y pum, giro a la derecha, y listo. Así de fácil. Obviamente tienen que ser rápidos, porque si no los va a pillar y los va a matar. Pum. Tengan cuidado cuando salta y cuando está en el aire, porque de esta manera el bot los puede matar muy fácilmente. Otra cosa muy buena que podemos hacer para poder evitar a los bots, es aprovechar la estructura del mapa. Por ejemplo, aquí en Silver Mall, en la parte del cine, si vamos corriendo por esta parte de aquí, tendremos aquí como una ventilación la cual se rompió. Y en esta parte tenemos un agujero, el cual podemos utilizar como salida de escape. Por lo que si yo por ejemplo, ahora voy a la parte del cine, y voy hacia esa parte la cual les comenté, lo que puedo hacer es esperar a que el bot venga, y una vez que se encuentre por allí, me voy a tirar por esta parte, y el bot no podrá matarme. Ahí estoy viendo que están parpadeando las luces, lo que significa que el bot se está acercando, entonces yo me tiro y me retiro de aquí. Y como pueden ver, el bot se quedó muy atrás. Creo que ni siquiera llegó a tirarse. Así que sí, es una técnica bastante buena, en la cual simplemente utilizamos la estructura del mapa para poder escaparnos de él. Otra zona que seguro todo el mundo utiliza, es la parte de Crossroads, y me refiero a esta montaña, donde la gente simplemente sube por aquí, llega a lo más arriba del todo, y se queda disfrutando de las vistas por aquí. Por alguna razón los bots no se teletransportan en esta parte, es como que se quedan medio tontitos y nunca se mueven, así que estaremos seguros casi al 100% de que nunca moriremos en esta parte. Obviamente hay un par de excepciones, porque hay algunas partes las cuales puede utilizar como rampa para poder subir, pero no es muy común, así que simplemente nos quedamos por aquí, y una vez que suba simplemente nos tiramos, y como el bot también nos siguió, podemos volver a subir por la montaña, y repetimos el proceso. A nosotros no nos cuesta nada subir la montaña, pero a ellos les cuesta una barbaridad, así que sí, podemos utilizar esto a nuestro gran favor. Y bueno, algo más ya de conocimiento público, es que puedes utilizar las rampas para poder esquivar a los bots. Normalmente simplemente haciendo esto, ya ganas la partida, porque los bots apenas sí pueden seguirte, porque a ver, sí, los bots tienen un control total de ellos mismos en el aire, pero no siempre pueden obtener la misma altura que estoy obteniendo yo a base de saltos. O sea, los bots simplemente es como que hacen esto y ya, pero si vas corriendo y vas haciendo bien la maniobra, por decirlo de alguna manera, puedes llegar bastante alto, y llegando alto, los bots jamás te van a poder alcanzar. Y obviamente también recuerden que hay veces que los bots no pueden llegar hasta ciertas zonas, y esas zonas se pueden acceder a base de saltos o utilizando el gancho. Pero bueno, para eso pueden ver la playlist del canal de tips y trucos para evade. Y bueno gente, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final, espero que les haya servido, y si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Muchas gracias a toda la gente que me hace estos hermosos dibujos en mi servidor de Discord. Y recuerden que ahora mismo nos encontramos en vivo por Twitch jugando con seguidores. Link en la descripción. Dicho todo eso, me despido, y nos vemos en un próximo video. Adiós.